Nosotros somos Rotarac, somos un grupo de juventud de Rotary y en esta ocasión nos encontramos realizando un evento, un mini festival llamado Rotarac, donde van a presentar cuatro bandas, todas que se sumaron de corazón a apoyar la causa, que es ayudar a la rehabilitación de Alejo Sainz, quien tuvo un accidente doméstico en Año Nuevo y necesita de nuestra ayuda para la rehabilitación y medicinas y todo lo que vamos a hacer es bienvenido y todo lo que nos puedan dar para dar a la familia también es bienvenido. El festival lo organizamos con mucha anticipación, se sumaron varios locales de nuestra ciudad, ayudarnos económicamente, brindándonos algunas cosas que necesitamos, bomberos nos prestó el lugar, municipalidad nos ayudó con la organización, así que bueno, el evento es un evento familiar, entre amigos, con todos los medios de cuidado, solamente somos 100 personas, y bueno, juntarnos con esta linda causa que es ayudar. Nosotros, las redes sociales que utilizamos es más que nada Instagram, que es rotarac.salto, y ahí tenemos un CBU donde pueden realizar donaciones si es que no pudieron asistir al evento, y bueno, esperamos poder encontrarlos en próximos proyectos. Mi héroe es el, la gran bestia por, que enciende el sueño, la vigilia, y antes que cuente diez, dore mirar. Ya brillaré mi amor, vamos a brillaré mi amor, ya brillaré mi amor, vamos a brillaré mi amor. Mi amigo está rogui sin destinar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin caroja. Ya brillaré mi amor, vamos a brillaré mi amor, ya brillaré mi amor, vamos a brillaré mi amor, y ya brillaré mi amor. Aludú, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Mi héroe es la gran bestia por que enciende el sueño, la vigilia y antes que puente diez dormirá. Y a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Y a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. ¡Suscríbete al canal!